Yo sé que tus amigos casi siento que ya no te importa más conmigo El tiempo a la bumbina es un capítulo, poco y disimitado Yo sé que la mujer en el brazo que nada quisiste nada Yo sé que la mujer en el brazo que nada quisiste nada Yo sé que la mujer en el brazo que nada quisiste nada Yo sé que la mujer en el brazo que nada quisiste nada Yo sé que la mujer en el brazo que nada quisiste nada Yo sé que la mujer en el brazo que nada quisiste nada Yo sé que la mujer en el brazo que nada quisiste nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!